bienvenidos a esta versión número 2 sobre el curso de cómo crear un portal web en wordpress en la clase pasada quedamos en el sitio en donde habíamos trabajado el tema de entradas y la creación de esta cuenta como tal entonces esta segunda versión ya viene con el trabajo de páginas y aparte de eso vamos a trabajar el tema de los menús entonces vamos a arrancar en este momento que yo tengo este dominio que es curso marketing digital punto wordpress.com a mí realmente no me gusta esta pantalla yo ya me lo guie pues con wordpress pero como a mí no me gusta esta pantalla entonces yo qué voy a hacer yo voy a borrar este pedazo de acá y le voy a decir cursomercadio.wordpress.com slash wp-admin porque a mí me gusta realmente mejor la otra pantalla miren está como se ve es una pantalla pues mucho más amigable mucho más fácil de trabajar y en la clase pasada vamos a mirar a dónde vamos voy a entrar acá mi sitio abrir en una pestaña nueva ley clic acá en mi sitio abrir una pestaña nueva para yo tener las dos tanto ver como lo que está pasando con mi página como con esta miremos acá mi sitio démosle ver sitio eso es lo que tengo lo que tengo yo en este momento sea si yo entrara si yo entrara a la página en este momento se vería así curso mercadeo digital punto wordpress.com esto es lo que tengo hasta el momento no le he colocado ningún título del sitio lo que montamos fueron unos artículos acá se creó un blog y se montaron pues unos unos artículos dentro de ese blog pero ya lo que vamos a organizar a lo siguiente un blog con las categorías que yo quiero que me cargue y vamos a organizar este este formulario de acá para que nos cargue de manera mucho más amigable un menú pues mucho mejor donde el inicio esté a este lado no no esté otro y vamos a organizar como un poquito el tema de la plantilla entonces empecemos con el vídeo tutorial aquí es donde voy a empezar yo a hacer las modificaciones que sería curso mercade digital punto wordpress.com es la wp admin que la parte administrativa así es la wp admin y la parte que simplemente le colocó en la dirección ip y estoy viendo cómo me va quedando la página voy a abrir dos pestañas para que me quede así entonces vamos a agregar los dos últimos artículos me voy a revisar todo este tema para que empecemos entonces a trabajar en orden entonces que vamos a ver acá mira la clase pasada estuvimos acá en entradas y creamos unas categorías se crearon las categorías aquí están las que las que las que yo quiero trabajar y unas entradas en donde yo pues coloque algunas páginas en donde ustedes pueden ir viendo las páginas que yo llevo actualmente acá en entradas y categorías lo que vamos a revisar en este momento es de esos artículos que yo monté y en la categoría que lo monte si yo me paro sobre sobre el titular él me dice que lo puedo editar y hacerle una edición rápida borrarlo o ver cómo está el artículo entonces en definitiva si yo lo quisiera eliminar yo simplemente me paro acá en la papelera y el artículo pues no vuelve a estar ahí por ejemplo en este caso primera entrada del blog que aquí pues yo por ejemplo no tengo nada le voy a dar papelera y ya él me lo me lo borró y él me dice aquí que en la papelera hay un artículo o si quiero deshacer lo que acabe de hacer o dice aquí wordpress disponen una manera más sencilla de gestionar entradas cambia experiencia mejorada sí bueno por ahora no lo voy a hacer caso a esto a mí me gusta digamos así como tengo la el panel y ahora lo que voy a hacer es empezar pues como a agregar artículos cierto entonces resulta que los estos tres que yo agregué yo los coloque en en estas categorías ya lo que quiero hacer es trabajar con el tema de páginas el tema de páginas es muy distinto al tema de de todo esto de las entradas y los blogs entonces vamos a revisar el tema de páginas entonces la diferencia entre páginas y entradas en la siguiente por ejemplo si yo si yo me parara acá en acerca de esto es una página o es una página estática en donde yo digo portafolio y empresa misión visión son hojas que casi nunca cambian pero miren que si yo me paro acá en blog automáticamente él me va a cargar una serie de artículos que tienen que ver con una categoría que se llama blog si yo todos estos artículos les dije que me lo guardaron la categoría blog el con solo darle clic acá me va a cargar todos los de blog pero si yo coloco por ejemplo coloco acá empresa le cambio le cambio digamos el texto es un es un contenido que no se actualiza mucho que permanece ahí es cuando por ejemplo colocan empresa historia misión y visión ese tipo de contenido nunca cambia pero cuando yo me paro en blog él siempre me va a mostrar los últimos artículos que yo he subido sobre eso entonces que hacen los blogs son contenido dinámico y las páginas son contenido estático entonces yo por ejemplo aquí puedo decir sobre qué es mi empresa que hace etcétera y acá todo el contenido dinámico vámonos para el tema de páginas y vamos a crear una nueva voy a mirar acá en todas las páginas a ver cuáles tengo mire tengo una que llama inicio que vuelve pues al al a la página principal una que se llama cerca de que es esta acerca de tengo una que se llama contacto y blog miren que simplemente blog lo que está haciendo es cargándome unas entradas que están acá esa es la diferencia entre entre los dos pero entonces voy a voy a crear una página nueva o editar una que ya tengo en este caso vamos a editar esta primero que tengo acá le voy a dar acá editar o clic sobre este acerca de yo le puedo cambiar el título yo le puedo decir acá empresa cursos de capacitación así se llama el artículo o el nombre de la empresa que yo tenga por ejemplo si mi empresa se llama marketing digital entonces yo simplemente coloco curso de marketing digital curso de marketing digital cierto bueno bueno plural porque son varios entonces acá que pasa si yo me paro aquí este este titulito que está acá es el que yo estoy cambiando aquí y este contenido que está acá es este esto es un ejemplo eso es como una información demo que yo incluso la voy a borrar entonces acá acá yo le puedo escribir una reseña una historia sobre mi empresa etcétera pues como en este momento no la tengo entonces yo voy a rellenar pues como con un texto demo voy a escribir acá loren ipsum y voy a colocar un texto demo de ese textico que me sirve a mí como para rellenar para saber cómo cómo me quedan la página cierto porque en este momento pues no tengo como me demoraría mucho pues como pensando en qué voy a poner ahí bueno suponiendo dejemos esta esta la información que yo voy a poner sobre sobre mi empresa y voy a darle simplemente acá voy a darle guardar actualizar en este caso sería guardar actualizar porque ya era un artículo que existía pero si yo lo digo de cero él me dice aquí pues simplemente publicar entonces para que para que miremos acá una cosita este menú de acá de la derecha es el que determina para cuándo va a estar activo el artículo yo le puedo él me puede decir por ejemplo aquí miren el estado es que está publicada la 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 entrada cierto es decir está publicado eso acá segundo me dice visibilidad es público o sea lo puede ver todo el mundo revisiones 3 en este momento he entrado 3 veces hacerle modificaciones a este artículo y publicada en la fecha incluso yo la puedo editar yo le puedo decir acá y son las 3 y 43 de la tarde yo le puedo decir a él mire este lo publiqué el en el mes 11 de noviembre y yo le puedo decir mire yo no quiero que salga ya activo yo le puedo decir mire publiquemelo para diciembre o enero del próximo año y le puedo cambiar el año acá y él me lo publica ese mes ese día y ese año y a esta hora eso es lo que hace él y yo simplemente lo 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 programo para que salga ese día o simplemente lo dejo así para que simplemente lo actualice o aceptar y lo actualice simplemente y que esté al aire supongo que ustedes necesitan subir un programa un evento o alguna cosa que sólo puede estar publicada en cierta fecha lo pueden hacer desde acá desde acá le pueden poner el calendario y decirle vea quiero que este artículo quede publicado en esa fecha acá las etiquetas por ejemplo esta etiqueta se puede llamar marketing digital y yo puedo tener otra que diga cursos en marketing digital lo que estamos llenando es puro contenido estático le damos a añadir y miren que ya me aparece acá entonces como ya me aparece ahí ya lo que hago acá es este lo dejo tal cual les puedo poner una imagen destacada si la tengo o simplemente la pongo acá yo puedo venir para acá voy a añadir un objeto y le voy a colocar una imagencita puede ser esta le coloco aquí las etiquetas y le voy a dar insertar en la entrada cierto puedo colocar acá en exacto puedo corregir y este lo puedo poner a la izquierda para que cargue aquí el texto bueno voy a dejar este texto demo por ahora este es el curso de marketing digital aquí puedo contar como la historia de la empresa visión, visión, etc y vamos a darle actualizar aquí pues hice una edición de un artículo que ya existía pero si yo voy a crear uno nuevo simplemente uno nuevo que yo diga por ejemplo ve yo quiero tener un un link que se llame por ejemplo donaciones entonces yo le por ejemplo le digo aquí páginas añadir nueva le paro acá o yo le puedo decir de la siguiente manera añadir nueva o añadir nueva acá lo puedo hacer desde las dos partes como lo quieran hacer vamos a darle a añadir nueva listo y yo lo voy a colocar acá donaciones entonces este programa o este sitio web por ejemplo contiene información útil útil a ver la tilde donde está útil para el proceso educativo si te es de importancia este proyecto puedes hacer donaciones a la cuenta bancaria de la vivienda número cierto etcétera le voy a poner los números ahí que quieran bueno ahorros ahorros cierto yo le puedo decir así vamos a darle acá enter y yo le puedo agregar por ejemplo un formulario de contacto o una encuesta vamos a añadir por ejemplo un formulario de contacto y le voy a colocar lo siguiente a que la gente me coloca me coloque nombre correo electrónico este no por ejemplo sitio web no me interesa un comentario y vamos a añadir este formulario a la a la entrada listo ahí colocan ahí este es el formulario él coloca este código por defecto y yo le puedo decir aquí donaciones a ir acá listo sin superior y vamos a ponerle una imagencita destacada vamos a ponerle por ejemplo vamos a subir archivos y pues si yo quiero seleccionar un archivo de alguna parte y vamos a colocarle por ejemplo vamos a ponerle aquí un nombre donaciones donaciones dejémoslo así vamos a darle añadir compruebe que el nombre de usuario intente de nuevo esperamos a ver qué fue lo que pasó donaciones abrir listo ahora sí entonces donaciones .jpg ya me está subiendo el archivo miremos cuánto pesa es muy pesada 1920x1060 es una imagen como muy pesada incluso yo la puedo editar y le puedo decir aquí uy no no me la ponga de 1920 sino póngame la de 800 a escala y él me le baja la resolución miren que aquí ya no es ya estás de 800 por 442 miren que ya me la pone de este tamaño pero obviamente mire que me le cambia el nombre entonces ojalá pues uno uno pudiera y ojalá llenar todo este tipo de cosas entonces curso de marketing digital vamos a ver gratuito vamos a ver establecer imagen yo hay por pereza que no le estoy colocando ahí todas las etiquetas pero eso debería llevar etiquetas distintas bueno y el tema de la versión le va a dar publicar entonces ya tengo una página nueva que se llama donaciones si si yo quiero agregar otra yo le puedo decir acá misión misión visión y yo le puedo colocar acá suponiendo otro otro texto demo me gusta este texto demo lo voy a poner acá supongo que yo me inspiro y escribo un texto bien bien hecho y acá vamos a colocar una imagen voy a colocar por ejemplo otra imagen vamos a subir otro elemento vamos a subir esta imagen por ejemplo misión visión una que vamos a colocar por ejemplo esta misión visión esta por ejemplo me gusta esta para misión visión bueno no voy a llenar esto es esta chiquitica 500 por 333 recuerden hay que estar revisando que esto no quede muy pesado ni muy amplia la imagen si solo utilizar un pedacito de pantalla debería medir eso y no una imagen con toda esta pantalla completa porque eso se me pone muy pesado bueno entonces volvamos y vamos a recuerden llenar esto aquí porque pues por temas de afán llenamos esto y coloquemos esto a la izquierda dejémoslo así y coloquemos publicar dejémoslo así tal cual ya tenemos dos páginas nuevas la de misión visión vamos a mirar todas las páginas cuáles tenemos tenemos un contacto un blog vamos a mirar en contacto no como lo tiene contacto como lo tenemos eso es un formulario un formulario de contacto donde la gente pues nos escribe eso le llega directamente al correo electrón electrónico bueno entonces mire lo que dice aquí refuerza la seguridad de tu cuenta la autenticación en dos pasos está disponible ahora en wordpress vamos a mirar esto a ver que es esto la gestión de seguridad es automática para los sitios de wordpress.com ah no obviamente obviamente no lo necesito actualmente porque estamos trabajando con la versión gratuita y dispone de una manera más sencilla dejemos esto cerrado dejémoslo así tal cual me gusta la página de contactos vamos a mirar todas las páginas a ver que más hay acá en contacto nos tenemos una que se llama bloque cuando yo lo doy clic me aparecen todos los artículos relacionados con la categoría blog y tenemos uno que se llama curso de marketing digital que lo acabamos de crear donaciones y misión y visión estos tres los acabamos de crear listo dejémoslo así esas son las páginas y estas son las entradas de entradas tengo esto y de páginas tengo simplemente estas que están acá entonces vamos a ver la diferencia lo otro es que vamos a empezar a hacer los menús vámonos para apariencia para llegar a los menús simplemente nos paramos acá apariencia y menús que es lo que yo quiero hacer aquí actualizar este menú que no me gusta no me gusta mucho este menú entonces yo lo que quiero hacer es cambiarle el orden de los botones y agregarle unos nuevos eso es lo que me interesa por ahora vamos a mirar cómo se hace eso apariencia menús y arreglamos el tema de los menús vámonos a arreglar ese tema vámonos para menú primario elegir miren el primario desde aquí yo elijo a qué menú quiero dirigirme o crear un menú desde cero yo lo puedo crear también desde cero en caso pues de que lo quieran hacer desde cero lo pueden lo pueden crear desde acá este es el que viene por defecto con la plantilla pero yo incluso pues de cero puedo empezar a arrancar a colocarlo mire que le empieza así curso de marketing digital inicio contacto y blog ese es como como el que tenemos actualmente vamos a refrescar dice a donaciones misión visión a mí no me gusta este orden me parece muy muy feo este orden entonces como como lo cambio entonces miren inicio acá inicio inicio yo le puedo colocar acá proyecto le puedo cambiar el orden proyecto contacto y aquí le puedo colocar por ejemplo noticias pero entonces yo puedo hacer lo siguiente vamos a revisar acá algo voy a eliminarlo lo voy a dejar inicio proyecto contacto y le voy a colocar acá guardar menú a ver qué pasa queremos que cargue acá está un poquito lento ya ahora sí y volvemos acá refrescamos y parece que este no es el principal es como como no es el principal yo lo que voy a hacer es decirle que cabecera menú social vamos a ver vamos a darle otra vez f5 ahora sí mire inicio proyecto contacto porque porque le dije que quería que fuera el de la cabecera o el menú social menú principal y aquí se añaden cada que yo agrego una página nueva acá se añade automáticamente a las del nivel superior no me gusta activar esta función porque eso me gusta hacerlo manualmente yo por ejemplo dentro del proyecto yo le puedo decir a él vea yo quiero lo siguiente yo quiero que el tema de donaciones el tema de misión visión y el tema de blog entren acá entren acá en páginas yo lo que podría hacer es lo siguiente vamos a empezar con estas dos con estas dos y él me los pone acá en desorden acá abajo es como me las colocó acá en desorden yo le puedo decir mire acá créeme un menú personalizado que se llame por ejemplo que este no vaya a ninguna parte o sea le voy a poner numeral y que diga por ejemplo empresa que no haga nada simplemente que esté paradito ahí te lo voy a decir empresa dentro de mi empresa voy a borrar este para no confundirme dentro de empresa quiero una página que ya la creé que se llame misión visión y curso de marketing digital voy a añadirlos al menú estos dos me van a quedar acá abajo entonces este misión y visión yo lo puedo poner acá y este debajo de este que quiere decir esto que este es el papá y estos son los hijos o simplemente yo puedo decir que curso de marketing digital sea el hijo de misión y visión vamos a mirar cómo queda así entonces sería inicio empresa misión visión que es el este es el hijo de empresa y este es el nieto de empresa este es el papá de curso de marketing digital sería misión y visión seguiría contacto no me gusta contacto a mí me gusta al final uno que llame donaciones misión y visión y que tenga otro que me cargue todos los artículos relacionados con una categoría que se llame por ejemplo cursos disponibles suponiendo o una categoría que se llame noticias por ejemplo pero yo voy a escoger en este caso cursos disponibles entonces acá le voy a decir agregar al menú cursos disponibles voy a agregar otra que se llame comercio electrónico en este momento creo que no hay ningún artículo relacionado con comercio electrónico introducción al marketing digital es otra serie de artículos y hay otro que se llama wordpress entonces resulta que es que yo dentro de esos artículos yo no quiero que eso me quede tan desorganizado yo quiero que cuando la gente le dé clic en noticias o contenido vamos a crear uno que llame contenido estén estos como hijos entonces vamos a hacerlo personalizado yo le digo aquí yo le digo aquí temas o contenidos le digo añadir al menú y simplemente que va a hacer que este va a ser el hijo introducción al marketing digital va a ser el hijo también comercio electrónico va a ser el hijito de este suponiendo que el otro ya yo creo que ya hay tres cursos disponibles contenidos este lo puedo poner acá a este lado cursos disponibles contacto y todos estos acá arribita perdón acá sobre este perfecto ahí pero resulta que misión y visión debería estar dentro de empresa cierto misión y visión míralo acá ya está repetido entonces este lo podemos eliminar misión y visión ya está donaciones contacto yo pienso que así me gusta el menú miren inicio empresa de empresas de emisión y curso de marketing digital ahorita lo coloquemos como hijo a ver cómo queda contenidos introducción al marketing digital wordpress comercio electrónico cursos disponibles otro que se llame donaciones otro que se llame contacto y le gustaría uno que se llame noticias entonces por ejemplo puedo agregar este le puedo colocar blog también parece que suena bien oh noticias vamos a ver cuál de los dos queda más bonito listo vamos a ver cómo queda y le vamos a dar clic acá en guardar menú cerramos acá que cargue ok ahora sí vamos a la página web le vamos a dar F5 y miren ahora sí cómo me quedó inicio empresa de emisión visión se desprende esta una que se llama contenido introducción al marketing digital wordpress comercio electrónico y cursos disponibles donaciones noticias y contacto si yo me paro acá noticias que va a ocurrir me va a publicar los últimos artículos que hay cuando yo me paro en introducción al marketing digital sólo los artículos relacionados con introducción al marketing digital wordpress solamente los relacionados con wordpress comercio electrónico únicamente los artículos que tienen esa relación no más y cursos disponibles este no me los muestra a todos porque aparecen dentro de esa categoría de cursos disponibles pero incluso cursos disponibles debería estar en la parte superior no acá sino acá arriba y esta empresa este curso de marketing digital debería estar debajo de emisión y visión como lo hago muy fácil volvemos acá miren cursos disponibles me gustaría que estuviera acá y la otra este emisión y visión dice cursos de marketing digital debería estar acá y debajo emisión y visión dejémoslo así vamos a darle guardar menú y al hacer ese cambio esos contenidos única y exclusivamente me van a aparecer ahí vamos a darle acá F5 miren este menú tan feíto esto hay que cambiarlo este de acá arriba miren esto miren que ya quedó cursos disponibles me muestra todos los cursos disponibles que hay acá donaciones debe ir a la página de donaciones que yo la acabé de crear se acuerdan cuando subí esta imagen miren acá que me consignan a la cuenta hagan un comentario etcétera y coloque un formulario de contacto abajo curso de marketing digital miren que cuando yo le di click ahí me apareció el contenido y misión y visión que fue la información que yo coloque ahí esos botones no me gustan mucho este menú voy a ir a localizarlo enlaces con redes sociales yo creo que debe ser este twitter drible no sé qué será eso bueno entonces eliminar y en menú social deberíamos inactivarlo allá en el otro dejemos solo facebook twitter y enlace personalizado por ejemplo el canal de youtube por ejemplo vamos a entrar acá el canal el canal nuevo usarle mi canal y visitemos un un video no a marketing digital el canal copiemos este link y lo pegamos acá y le ponemos acá youtube y este que sea el menú social facebook twitter youtube y también puede ser instagram pero ya después lo colocamos vamos a darle guardar menú y automáticamente va a volver acá y lo va a publicar miren que ahí ahora sí quedó ahora sí me gusta tanto abajo como arriba y para finalizar lo que vamos a hacer aquí es vamos a cambiar este titulito de acá vamos a cambiárselo que se ve muy feíto entonces qué hago para hacer ese cambio miren yo necesito aquí en ajustes general vamos a hacer unas modificaciones ahí título del sitio entonces cursos de marketing digital todo para dejémoslo así zona horaria vamos a escoger la zona horaria vamos a escoger una que esté más acorde Bogotá que es la que nos relaciona con Colombia el formato de la fecha 4 de diciembre 2017 me gusta el formato de la hora la semana comienza el lunes mostrar nieve cayendo en mi blog hasta el 4 de enero no pues en caso pues de que esté con estaciones y eso idioma lo dejo en español por los que lo tengan en inglés miren que lo pueden cambiar acá y vamos a darle clic en guardar cambios vamos a ver cómo quedó F5 miren todo para convertirte en un experto en creatividad digital cursos de marketing digital ya le voy viendo cómo forma la página y entonces ya el el próximo video tutorial ya vamos a trabajar todo el tema de simplemente todo lo que todo lo relacionado con la apariencia o la plantilla entonces hasta aquí este video tutorial sobre la diferencia entre entradas y páginas y todo el tema de apariencia menús muchas gracias por su atención